San Rafael se prepara para un cambio y lo digo porque lo que se visualiza es que ha sido muy fuerte la impronta que ha tomado, que ha tenido en este último tiempo el trabajo del Frente Cambio a Mendoza en San Rafael, fundamentalmente donde confluyen muchos sectores obviamente nosotros, de nuestro partido FED el justicialismo, el PRO la Unión Cívica Radical, el ARI el Partido Demócrata confluyen un conjunto de fuerzas políticas que a la luz de lo que ustedes ven y han escuchado se han mantenido cerca que no hubo un proceso de diáspora en este tiempo que podría suponerse que esto era una luciérnaga una luz de noche no, no, esto era un proceso político que va tomando envergadura y dimensiones en la performance y en el trabajo digamos que cada uno está realizando en el área que le toque la tarea de Freidenberg en la salud la tarea de los legisladores la tarea que se realiza en el esquema de lo productivo es decir, hay todo un esquema que me parece a mí que habla de una gran fortaleza que seguramente deviene del respaldo y el aval que San Rafael le dio al Frente Cambio Mendoza en las últimas elecciones donde después de mucho tiempo gana las elecciones entonces creo que se está dando ese proceso y se está de alguna manera respondiendo al aval y al respaldo que la comunidad le dio a este Frente Cambio Mendoza hay mucha vocación de trabajo en equipo lo digo yo como justicialista de que en este espacio he encontrado a veces la convivencia y la cohesión de equipo que yo no había visto muchas veces y llevo muchos años en la política entonces esa cohesión ese compacto que se logra para el trabajo creo que visualiza que en San Rafael de cara a las elecciones 2019 va a haber un cambio